La Municipalidad de Villanueva ha establecido rutas alternas por la emergencia de los hundimientos en la Calzada Concepción. El transporte pesado y público tendrán rutas específicas. El portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, Henry Quevedo, nos comparte a continuación el informe. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva les informa que derivado de la emergencia que se suscita en la Calzada Concepción Zona 6, hemos tomado decisiones sobre las rutas alternas y también sobre la movilidad del transporte público y el transporte pesado dentro del área céntrica del municipio de Villanueva. Por eso es muy importante que considere la siguiente información. En primer lugar, el transporte pesado tiene que volver a tomar las rutas alternas que utilizó durante el hundimiento del kilómetro 15. Esto quiere decir que tienen que ingresar al municipio de Villanueva únicamente por el kilómetro 18 de la ruta al Pacífico Bajada de la Cruz para enfilar al Boulevard Los Reformadores o por el sector del Boulevard El Frutal para tomar la calle Real, posteriormente la 16 avenida y enfilar hacia el Boulevard Los Reformadores. Mientras tanto, el transporte público preferentemente tiene que utilizar el sector del túnel para poder ingresar y salir del área céntrica del municipio de Villanueva. Únicamente cuando el sector del túnel esté cerrado en horario de 5 de la mañana a 9, donde se va a trabajar carril doble para apoyar a las personas que van con dirección a la ciudad capital, el transporte público podrá ingresar por la ruta alterna del Boulevard de Catalina. La ruta de ingreso que durará las 24 horas para los vecinos que vienen del sector de la ciudad de Guatemala será por el kilómetro 15 de manera directa al Boulevard de Catalina para enfilar por el campo hacia la sexta avenida de la zona 6, tomar también la séptima avenida de la zona 1 y llegar al sector de la calle Real. También pueden ingresar por el sector del túnel. Mientras tanto, las rutas alternas de salida serán el sector de la quinta calle de la zona 1 hacia el túnel y el sector de la primera calle por la bajada de la cruz hacia el kilómetro 18. También considere utilizar otras rutas alternas como Boulevard El Frutal o la conexión de Búcaro a Senma. Recuerde que en tránsito de Vía Nueva somos gente de trabajo.